La dirección de difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Resumen Universitario Una síntesis de las principales actividades realizadas hoy en nuestra máxima casa de estudios ¿Qué pasa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez? Tenemos un programa especial para ustedes La importancia que reviste nuestro aparato masticador es tal que de su cuidado correcto durante los primeros años de vida en el hombre depende incluso hasta la estética de nuestro rostro además de que se evitarán enormes problemas en la niñez y por todo el resto de nuestra existencia ¿Las mamilas y chupones que utilizamos con nuestros hijos, por ejemplo, ya se ha preguntado usted ¿Las que utilizamos en los primeros meses de vida son los adecuados? ¿Existen mamilas y chupones realmente anatómicos que puedan servir como sustitutos de los senos maternales? Entonces, se ha dicho muchas veces que el hombre es un animal de costumbres y cuán cierto es que hay hábitos buenos y hábitos deplorables solemos lamentarnos por lo que no tenemos si nos olvidamos disfrutar de lo que está a nuestro alcance como dijera Rabindranath Tagore Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas A continuación, vamos a escuchar unos consejos prácticos sobre algo que solemos pasar por alto Es la observación inteligente que da la experiencia en el profesionista El doctor René Francisco Santos Mendoza cirujano dentista maestro fundador de la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene a su cargo la Cátedra de Ortodoncia es egresado de la UNAM donde hizo su posgrado en ortodoncia y hoy, hablando de cuestiones pucodentales nos señala cómo pueden causar daños irreversibles los malos hábitos frecuentemente tolerados por padres y tutores Escuchemos al doctor René Francisco Santos Mendoza cirujano dentista hay muchas formaciones dentales que se provocan por uno de los hábitos más frecuentes en la actualidad que es el hábito de chuparse el dedo este hábito hay quienes han demostrado que se inicia inclusive desde la vida intrauterina hemos considerado que aparte de presentarse desde la vida intrauterina se adquiere también durante el primero y segundo año de edad se supone que este es un mecanismo de compensación para la actividad que debe desarrollar el aparato masticador el aparato masticador, como muchos de ustedes conocen se refiere a los dientes a los tejidos que rodean a los dientes a las mejillas a los músculos masticadores a los labios y a todas las estructuras que en sí forman la boca a lo cual le vamos a llamar en esta ocasión el aparato masticador el hábito hemos considerado desde luego una fuerza externa que va a desencadenar alteraciones en los dientes y por qué no decirlo en la relación de los maxilares que como todo hueso que recibe cierta fuerza contraria a lo que ellos requieren para su desarrollo va a causar una deformación que a lo futuro va a provocar una serie de irregularidades estéticas vamos a pasar una serie de fotografías para que vayan apreciando en una mejor forma los detalles que este tipo de hábitos van a ocasionar en la cara y sobre todo en las estructuras de los dientes de nuestros hijos en esta primera fotografía queremos mostrar que el hábito de dedo se puede iniciar desde la vida intrauterina y esto se debe precisamente a que la boca el aparato masticador es el primer el primer mecanismo que se desarrolla en un nuevo ser en la siguiente fotografía vamos a apreciar otra forma del hábito de dedo que se inició precisamente en la vida intrauterina se supone que el mecanismo los movimientos que tiene el feto van a a colocar en ciertas posiciones las manos y la boca tiende a atrapar lo que se encuentra cerca de ella desde ahí se inicia ese mecanismo que le hemos llamado mecanismo de compensación y que como les mencionaba puede iniciarse desde la vida intrauterina vamos a apreciar que el hábito de chuparse el dedo no es únicamente en cierta forma sino que puede llevarse a cabo o desarrollarse en diferentes posiciones y con diferentes dedos todo es cuestión del placer o la satisfacción que el niño tenga durante la succión del dedo antes de seguir viendo estas fotografías queremos hacer mención de que este hábito como muchos otros hábitos son mecanismos de compensación son mecanismos que se adquieren muchas veces por problemas psicológicos como pueden ser el exceso de cariño la falta de cariño el maltrato a los hijos una serie de de detalles que los padres desencadenan o enfocan sobre sus hijos estas atenciones desde luego de tipo psicológico pues podrían ser tratadas con mayor detalle por las personas más indicadas en este en este momento a nosotros nos interesa única y exclusivamente los problemas que van a causar en los dientes y en los maxilares este hábito este hábito que en sí es una fuerza o una presión anormal aplicada sobre las estructuras dentales y sobre las estructuras óseas otro tipo de succión al cual le llamamos succión completa este tipo de succión desde luego como se introduce la mayor parte del dedo la succión va a desencadenar una fuerza mayor y por lo consiguiente nos va a provocar mayores deformaciones aquí podemos apreciar dos tipos de lactancia a nivel odontológico se ha considerado que la lactancia o el tipo de alimentación que tienen los recién nacidos influye también para que se desencadene un mecanismo de succión del dedo se supone no es que se suponga sino que así debe ser el aparato masticador requiere de cierta actividad constante precisamente para el desarrollo el desarrollo de sus huesos el desarrollo de sus músculos y sobre todo para establecer un desarrollo normal de la succión de la deglución de la afonación en fin de todas las actividades que desarrolla la boca en la fotografía de la izquierda podemos apreciar la lactancia de tipo de tipo mecánico en la cual la succión es mínima la actividad del aparato masticador es mínimo ya que el líquido o el elemento de nutrición en esa época pues no requiere del mayor del mayor mecanismo para que este sea llevado al estómago en la fotografía de la derecha estamos viendo otro tipo de succión mecánica o de alimentación mecánica a base de tetillas en la cual podemos observar que la punta de la tetilla que se introdujo en la boca es mucho más delgada la base de la tetilla es más amplia y por consiguiente el área de los labios va a tener un contacto más amplio con una zona que va a tener una temperatura cálida va a requerir de mayor mecanismo de succión para su alimentación y sobre todo podemos evitar después de la alimentación el obtener mecanismos complementarios o mecanismos necesarios para el placer que debe requerir un niño con esto quiero decir que es conveniente en la alimentación artificial a base de tetillas que se utilicen las tetillas anatómicas como lo estamos viendo en la fotografía de la derecha estas tetillas anatómicas pues en la actualidad no son muy comunes pero se ha estudiado y se ha determinado que este tipo de tetillas activa más el mecanismo del aparato masticador y por consiguiente el índice de hábito de chuparse el dedos ha disminuido este es un ejemplo para que se note la diferencia que hay entre una tetilla artificial común y corriente y una tetilla anatómica la tetilla artificial la estamos apreciando al lado derecho y la tetilla anatómica al lado izquierdo desde luego las tetillas anatómicas pues son de diferentes tamaños considerando la boca de cada uno de los niños lo que se sugiere o lo que se necesita en estas tetillas artificiales anatómicas es precisamente que el niño desencadene una actividad más completa para su nutrición y precisamente para el mecanismo de la succión aparte de las tetillas anatómicas artificiales existen otros aparatos o aditamentos accesorios que son los pacificadores para evitar que el niño introduzca el dedo en la boca y se inicie una deformación en lo que respecta a las estructuras óseas se pueden llevar a cabo una serie de maniobras para evitar precisamente las deformaciones y para eso existen este tipo de aparatitos conocidos como pacificadores o como vulgarmente se les conoce chupones pero con ciertas características en lo que se refiere a amplitud a forma y a una serie de estructuras anatómicas que tienen estos pacificadores precisamente para evitar que el tiempo de la succión sea menor y para evitar que las fuerzas se desencadenen en una sola parte este tipo de pacificadores abarca una amplia zona de lo que sería el aparato masticador y por lo tanto las fuerzas de esa succión en un momento dado pueden deformar ciertas áreas pues se redistribuyen en una mejor forma y las fuerzas en esa forma se disminuyen o se evita una deformación que podría ser una deformación severa esto es el la tetilla anatómica convencional es la que se usa actualmente o la que se está usando actualmente precisamente con el fin de estimular en primer lugar la actividad del aparato masticador y en segundo lugar con el fin de evitar que se adquieran hábitos de presiones anormales como son el hábito de dedo muchos niños no refieren el hábito de chuparse el dedo probablemente porque este lo irrealicen durante la noche y muchas veces los padres no se dan cuenta de este hábito porque no lo escuchan o porque no lo aprecian pero una característica clásica de los niños chupadores de dedo es el callo que se forma en el dorso del dedo pulgar donde es característica la succión en esta zona una de las deformaciones más características en los niños que presentan este tipo de hábitos es precisamente una relación anormal de los dientes conforme van erupcionando los dientes permanentes van obteniendo posiciones anormales precisamente por la presión que ejercen sobre el labio la relación de los dientes anteriores no es normal existen espacios entre los dientes y desde luego esto trae como consecuencia el que se presente un hábito de lengua un hábito de lengua lo podemos referir como un mecanismo lingual anormal el cual requiere de mecanismos de compensación para poder para poder decir palabras o para la afonación aparte de que el labio también influye porque no se encuentran los mecanismos compensados por la misma deformación que se ha provocado por el hábito de dedo estas son algunas de las características clásicas de los niños que presentan un hábito de chuparse el dedo hemos mencionado el hábito de lengua y hemos mencionado también el hábito del labio es lógico entender que después de haberse instituido un hábito de dedo pues viene como consecuencia el hábito de lengua y el hábito del labio la deformación de los dientes la malposición la proyección hacia afuera los niños con su boquita los cuales los conocemos como niños trompuditos en los cuales no hay relaciones normales de los maxilares no hay mordidas normales los dientes se encuentran en posiciones que no les corresponden en fin una serie de detalles provocadas por un hábito que se inicia en la infancia y que puede ser prevenido precisamente para evitar este tipo de complicaciones desde luego este tipo de complicaciones tiene su tratamiento tratamiento que requiere de una serie de actividades más complicadas pero que si desde luego se pueden tratar pero como todo es mejor prevenir este tipo de problemas que tratarlos estas son algunas de las características dentales que se pueden presentar por alguno de los hábitos posiciones anormales de los dientes relaciones anormales de los maxilares lesiones del tejido gingival que es la encía en fin una serie de alteraciones que efectivamente va a lesionar la estética del paciente este es el clásico hábito de dedo en el cual se aprecia perfectamente la deformación en los dientes y la relación anormal de los maxilares el maxilar superior se proyecta hacia enfrente al igual que los dientes superiores y el maxilar inferior se proyecta en sentido retrusivo al igual que los dientes anteriores y así se apreciaría una persona el cual ha sufrido las consecuencias de un hábito de chuparse el dedo desde luego existen una serie de aparatos utilizados para este tratamiento este tratamiento lo ideal es iniciarlo a la edad de los cuatro años en los cuales se inicia porque la succión se hace más más fuerte las fuerzas anormales desde luego tienden a deformar en mayor grado las estructuras de la boca uno de los aparatos es como el que estamos viendo que se conoce como criba palatina desde luego es un aparato fijo y el niño tiene que usarlo durante varios meses generalmente entre ocho y doce meses esta sería una vista sobre la criba palatina que se utiliza para tratar el hábito de chuparse el dedo recomendamos el aparato fijo ya que los niños a la edad de cuatro cinco o seis años es muy difícil que mantengan en su boca un aparato removible por eso sugerimos este tipo de aparatos fijos con el fin de eliminar el placer que sienten los niños al succionar el dedo con el fin de eliminar las deformaciones que provoca esas fuerzas anormales y sobre todo de eliminar eliminar el hábito de chuparse el dedo así creemos que es conveniente que los padres que tienen a sus hijos con este tipo de problemas pues acudan a los especialistas en niños o odontopediatras los cuales son las personas más indicadas para tratar este tipo de problemas desde luego las personas que tengan ya este tipo de deformaciones pues se pueden corregir con tratamientos ortodónticos y desde luego conseguir lo que todo mundo pretende que es la estética y la función de nuestro aparato masticador les aconsejamos que tengan cuidado con sus hijos que los vigilen y que cualquier alteración que observen a la edad de los cinco o los seis años pues tengan la conciencia de que son problemas que se van a acentuar más y que le van a provocar a la persona al niño en este caso alteraciones dentales alteraciones óseas y sobre todo lo más importante que es la alteración facial las lesiones faciales que en un momento dado crean una serie de complejos y que traen como consecuencia otro tipo de problemas la universidad de autónoma y ciudad juárez cumple su tarea de transmitir educación arte y cultura por su atención prestada muchas gracias 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 por ver el video.